Para el director de la Casa del Migrante Belém, los programas de apoyo para tratar de reducir la migración de países centroamericanos hacia Estados Unidos no prosperan porque en la práctica son muy confusos y muy burocráticos. La única forma en la que pudiéramos garantizar que las personas no salen de su territorio es asegurando que las comunidades, sobre todo los sectores más empobrecidos, van a tener acceso a la educación, van a tener acceso a la salud, van a tener acceso a la justicia, a una vida digna, a un proyecto de vida. Hay un nuevo derecho maravilloso que se llama el derecho que tenemos todos a tener un proyecto de vida, a planear y a poder luchar por conseguir nuestros sueños, por llamarlo de alguna forma. Sin embargo, mientras los países del Triángulo Norte, en Centroamérica como Guatemala, Honduras, El Salvador y también inclusive México, mientras estos países no garanticemos el desarrollo para las comunidades, definitivamente en que la migración no va a ser parada, no va a ser detenida, no hay forma de lograrlo porque al final de cuentas las personas están luchando por mantener su vida, están luchando por asegurar su propia vida y la de su familia. Dijo que es necesario que existan programas más sencillos y que vayan a la solución del problema para tratar de reducir la cada vez más creciente corriente de migrantes hacia países del norte del continente. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.